¡Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario! Esta semana vamos a hablar de la 11ª generación de procesadores Intel porque se han filtrado un montón de benchmark nuevos y vamos a hablar también de los nuevos portátiles porque van a salir nuevos portátiles con nuevas gráficas y nuevos procesadores así que un anuncio y... ¡empezamos! ¿No estás harto de que cada vez que instalar Windows 10 o Office tener que andar buscando por ahí programillas para piratearlo que acaban siendo un virus creado por un ruso para robarte la contraseña de tu cuenta de My Little Pony? No te preocupes porque JVG Mall está aquí para ayudarte En esta tienda, por un precio ridículamente bajo, puedes comprar una licencia de Windows 10 u Office para activarlos de forma completamente legal y sin tener que andarte instalando programas raros por ahí Comprar una clave en JVG Mall es súper sencillo podéis hacer a la tienda en los enlaces que tendréis en la descripción de este vídeo Una vez entréis, simplemente le dais a comprar aplicáis los códigos de descuento que encontraréis en la descripción de este vídeo os recomiendo pagar utilizando Paypal y a cabo de unos minutos os llegará la clave Para activar vuestro Windows 10 solo tenéis que buscar activación en la barra de búsqueda que tenemos en la parte de abajo darla a introducir una nueva clave de producto meter la que os ha llegado a vuestra cuenta de JVG Mall y listo, tenéis vuestro Windows 10 activado de forma completamente legal Si queréis saber más sobre estas claves y por qué son más baratas tenéis un vídeo sobre las claves OEM en mi canal, podéis ir a verlo Ahora os hago con este vídeo Hoy vamos a empezar hablando por procesadores en concreto por la onceava generación de procesadores Intel para sobremesa Estos procesadores deberían anunciarse en los próximos días aunque no estarán a la venta hasta más adelante Aún así, esta semana más de estos procesadores se han dejado ver en diferentes benchmarks El primero que se ha dejado ver es el i7-11700K Procesador de 8 núcleos y 16 hilos con una frecuencia base de 3,6 GHz y una frecuencia boost de hasta 5 GHz Este procesador se ha dejado ver en Gitbench y el resultado del benchmark ha dado mucho que hablar ya que el procesador ha alcanzado una puntuación mononúcleo de 1.810 puntos Hasta ahora los procesadores por 86 más rápidos se encontraban en alrededor de 1.600 puntos que es lo que está pasando Lo que pasa es que en este benchmark se está utilizando la última versión de Gitbench Gitbench 5.3.1 En esta versión de Gitbench se ha implementado el soporte para instrucciones VAES VAES lo que permite es utilizar el hardware para AVX512 hardware especializado en multiplicar vectores de forma muy rápida para criptografía Es decir, que utiliza hardware dedicado para acelerar ciertos algoritmos de criptografía La onceava generación de procesadores Intel incluye soporte para S de instrucciones AVX512 mientras que Zen 2 solo soporta AVX2 con registros de 256 bits Es decir, que estas instrucciones son más lentas en Zen 3 Aún así, los Ryzen 5000 también han mejorado su rendimiento con esta versión del benchmark Ahora se sitúan en 1.700 puntos y pueden incluso alcanzar los 1.800 puntos que alcanza este i7 si realizamos Overclock Sin embargo, si desgranamos el benchmark nos encontramos que los resultados se están viendo alterados por un benchmark en concreto El benchmark de minado de criptomonedas Precisamente el que utiliza este set de instrucciones Añado una pequeña pausa para mencionar que en el vídeo he dicho minado de criptomonedas pero no es un test de minado de criptomonedas, es un test de criptografía En minado de criptomonedas, el i7-11700K marca 5.400 puntos Mientras que el Ryzen 9 5950X, el procesador de AMD con mayor potencia mononúcleo alcanza solo 4.300 puntos Hay una diferencia de 1.100 puntos Sin embargo, el test de minado de criptomonedas es un test que a un usuario normal le importa entre poco y nada Los test que más nos importan son los test que prueban el rendimiento en integers y en coma flotante Es decir, cómo rápido son nuestros procesadores haciendo operaciones matemáticas Aquí encontramos que en rendimiento en integers, el Ryzen 9 marca 1.507 puntos versus 1.532 puntos del i7 Puntuaciones parecidas, pero el i7 está un poco por encima Pero en coma flotante, el Ryzen 9 marca 1.950 puntos versus 1.799 del i7 Aquí el Ryzen sale ganando De todas formas, el rendimiento mononúcleo de ambos procesadores está bastante parejo Y la guerra por el rendimiento mononúcleo se va a decidir por frecuencias Si Intel consigue meter frecuencias lo suficientemente altas a estos procesadores Ganarán en rendimiento mononúcleo a los Ryzen 5000 Precisamente esto es lo que vemos si nos vamos a CPU-Z Entonces también se ha filtrado benchmark de la onceava generación de procesadores Intel Esta semana hemos podido ver como el i9 11900K Que es idéntico al i7, solo que en vez de venir a una frecuencia boost máxima de 5GHz Vino a una frecuencia boost máxima de 5.2GHz Ambos son procesadores de 8 núcleos Es capaz de superar al Ryzen 7 de 5800X en rendimiento mononúcleo Es un 5% más rápido Pero también hemos tenido otro benchmark interesante Y es que estos 5.2GHz son frecuencia máxima El procesador suele alcanzar esa frecuencia en determinadas tareas Donde no tenga mucha carga Y pueda subir sin consumir demasiada energía y generar mucho calor Pero si tenemos una fuente de alimentación lo suficientemente potente Porque va a consumir muchísimo el procesador Y tenemos un sistema de refrigeración también lo suficientemente bueno como para refrigerarlo Podemos realizar overclock y hacer que el procesador funcione siempre a 5.2GHz Haciendo eso obtenemos una puntuación de 706 puntos A esta frecuencia no queda duda de que es el rey del rendimiento mononúcleo Por cierto, bastante interesante también ver el salto que hay del i7 10700K Al i7 11700K Tenemos una diferencia de alrededor de un 20% en rendimiento mononúcleo El salto de la décima a la onceba generación de procesadores Intel Es bastante similar al que AMD ha dado desde Zen 2 a Zen 3 Vamos, que tiene pinta de que cuando la onceba generación de procesadores salga al mercado Volvamos a una situación similar a la que teníamos el año pasado AMD Intel en rendimientos muy similares Y todo decidiendose por el precio que tengan los procesadores Si nos vamos a la puntuación multinúcleo Aquí la cosa cambia un poco porque ni el i7 ni el i9 son capaces de superar al Ryzen 7 En rendimiento multinúcleo los procesadores Ryzen siempre han sido un poco mejores que los procesadores Intel Escalan mejor con el número de núcleos Esto siempre se suele achacar que la implementación del SMT de AMD es mejor que el HyperCering de Intel Aunque si hacemos que el i9 funcione con todos sus núcleos a 5,2 GHz Entonces sí podemos superar al Ryzen 7 Aunque claro, para alcanzar esa frecuencia ya puedes tener una muy buena refrigeración Y al final ese va a ser el talón de aquí los dos procesadores Van a ser procesadores con un consumo muy alto y temperaturas muy altas Sin embargo, Intel va a lanzar esta generación en el peor momento para AMD AMD ahora mismo tiene problemas de stock muy graves, comprar un Ryzen 5000 es casi imposible Y de hecho los precios de los Ryzen 5000 están por las nubes precisamente porque son difíciles de conseguir Así que pese a que estos procesadores consuman mucho y se calienten mucho Si Intel es capaz de tener el stock que AMD no tiene Y es capaz de tener precios competitivos, pueden hacer mucho daño a AMD y recuperar el trono del mercado de sobremesa De todas formas AMD tiene 3 meses para prepararse Parece que Intel tiene prisa por anunciar la onceava generación de procesadores Y lo hará durante el CES esta semana o la semana que viene Quieren mostrar cuanto antes que tienen algo para competir contra los Ryzen 5000 Pero un representante de MSI en el foro de la web subcoreana Dawana O como se pronuncia esa web Ha dicho que estos procesadores saldrán a la venta en el mes de marzo Es decir, que si quieres hacerte con uno todavía tendrás que esperar 3 meses más También ha confirmado algo que ya sabíamos Y es que estos procesadores van a funcionar en las placas base actuales para procesadores de décima generación Las Z490 Y que más adelante se ampliará el soporte a las B450 y H410 Aunque que funcionen en placas base actuales no quiere decir que no vayan a salir también nuevas Un de estos procesadores se lanzarán las placas base Z590, B560 y H510 Culla única novedad respecto a las placas base actuales será incluir 3 USB 3.2 De todas formas la onceava generación es una especie de parche Unos núcleos diseñados a 10 nanómetros backporteados al proceso de fabricación a 14 nanómetros Para tener algo rápido con lo que competir contra los Ryzen 5000 La verdadera nueva generación es Alder Lake Alder Lake debería salir a finales de este año Aunque es probable que se acabe retrasando al año que viene Entre las novedades de esta arquitectura están los nuevos núcleos Golden Cove Los cuales deberían dar un nuevo salto de alrededor de un 20% en IPC Que vendrán acompañados de núcleos Atom de bajo consumo Van a emular el diseño Big Little de ARM Tendremos núcleos de alto rendimiento y núcleos de bajo consumo Algo que para portátiles será bastante interesante Se estrenarán las memorias RAM DDR5 Y se dará soporte a la interfaz PCI Express 5.0 Aunque respecto a esto tenemos novedades Y es que parece que Alder Lake va a ser una especie de Frankenstein Gracias a Core Boot hemos podido saber que Alder Lake P Cruy una controladora PCI Express con tan solo 8 líneas PCI Express Versus las 16 tradicionales que solemos tener Pero tendríamos otras 2 controladores PCI Express 4.0 extras con 4 líneas cada una Es decir, tendríamos 16 líneas como hemos tenido hasta ahora en la gama doméstica Pero tendríamos 8 de ellas PCI Express 5.0 y 8 de ellas PCI Express 4.0 Algo bastante raro Es posible que las 5 líneas PCI Express 5.0 estén dedicadas al puerto PCI Express Es decir, a la tarjeta gráfica Y 8 líneas PCI Express 5.0 equivalen a 16 líneas PCI Express 4.0 en ancho de banda Esta configuración extraña podría ser una forma de tener 24 líneas PCI Express Teniendo en realidad solo 16 Una forma de ahorrar en líneas PCI Express Pero teniendo el mismo ancho de banda que si tuviésemos más Con esta configuración seguramente nos quedaríamos sin los beneficios En el ancho de banda del PCI Express 5.0 Pero seguramente ayuden en la eficiencia del procesador Y seamos sinceros, en la gama doméstica no necesitamos el ancho de banda del PCI Express 5.0 Las tarjetas gráficas actuales ni siquiera saturan el PCI Express 3.0 Como para hablar del 4.0 o el 5.0 Y los SSDs NVM más rápidos del mercado todavía no han llegado al punto de saturar el PCI Express 4.0 Así que volver a duplicar el ancho de banda no tiene mucho sentido en la gama doméstica Y si con esto consigues hacer un procesador más eficiente O haces que las placas bases sean más sencillas y con eso bajas su precio Pues eso que te llevas Un procesador Alder Lake S, versión de sobremesa Con 8 núcleos de alto rendimiento y 8 núcleos de bajo consumo Se ha dejado ver esta semana por Gitbench Sin embargo su puntuación es súper baja porque está trabajando a frecuencias muy bajas La frecuencia base es de 1,38 GHz Y la frecuencia boost está bugueada El benchmark marca 17,6 GHz Pero podrían ser 1,76 o vete a saber Así que si ni siquiera sabera que frecuencia funcionaba Pues cero conclusiones y cero información podemos sacar de este benchmark Más que Intel ya tiene fabricados prototipos de estos poderesadores que está testeando Así que si todo va bien deberían salir a la venta dentro de no mucho Finales de este año siendo muy optimistas Durante el año que viene si somos más realistas Almedia también ha tenido esta semana su buena dosis de Gitbench Esta semana el procesador filtrado ha sido el Ryzen 9 5900H Respecto a los Ryzen 5000 para portátiles En el anterior noticiario dijimos que estaban dando puntuaciones muy buenas en rendimiento mononúcleo Entre un 20 y un 30% más rápidos que los Ryzen anteriores para portátiles Pero que en rendimiento multinúcleos estaban quedando en rendimientos muy parecidos Que ahí apenas mejoraban Y que eso seguramente era por tema de frecuencias Con todos los núcleos activados pues ahora se calentaba mucho Tenían que bajar las frecuencias y el rendimiento multinúcleo bajaba Esta semana hemos visto a un Ryzen 9 5900H Marcando 9.325 puntos en Gitbench multinúcleo Esta puntuación es interesante porque es 300 puntos más alta Que la del Ryzen 9 5900HX que se dejó ver la semana pasada La versión HX es el tope de gama Y viene a frecuencias más altas que la versión H Además de que parece que está desbloqueado para overclock Es decir debería dar puntuaciones más altas Esto lo que nos dice es que ese Ryzen 9 que habíamos visto Estaba probándose en un portátil muy mal refrigerado O incluso en algún prototipo con apenas refrigeración Y de ahí que su puntuación multinúcleo sea más baja Con una buena refrigeración las puntuaciones multinúcleo que hemos visto Pueden subir bastantes Ahora dependerá de los fabricantes si son capaces de hacer una refrigeración Lo suficientemente buena o no Lo que sí que tenemos ya confirmado es que esta vez sí Vamos a tener Ryzen 5000 en portátiles Unidos a gráficas Nvidia de gama alta Los Ryzen 4000 para portátiles fueron buenísimos poderesadores Pero estaban limitados a una RTX 2060 como gráfica más potente Había muchas informaciones indicando que eso cambiaría con los Ryzen 5000 Pero ya tenemos la confirmación porque se ha filtrado el Asus ROG Cephyrus GX551 QS Un portátil muy llamativo porque tiene dos pantallas Seguramente con un precio prohibitivo Pero que monta un Ryzen 9 5900H junto a una RTX 3080 Confirmándonos así que esta vez sí vamos a ver Ryzen 5000 junto a gráficas Nvidia de gama alta Y tiene toda la pinta de que los Ryzen 5000 en portátiles van a arrasar este año Porque no tienen ninguna competencia por parte de Intel La competencia por parte de Intel iban a ser los procesadores Tiger Lake de 8 núcleos Pero por lo que parece se han retrasado Vimos algunas muestras de ingeniería en algunos benchmark hacia octubre, noviembre Y desde entonces no los hemos vuelto a ver Intel se ha limitado a anunciar un i7 y un i5 Tiger Lake con solo 4 núcleos Y ni rastro de las versiones de 8 núcleos Por otro lado la onceava generación que va a salir en sobremesa Se va a quedar ahí en sobremesa, no va a llegar a portátiles Porque son poderesadores con un consumo y temperaturas demasiado altos Son un diseño a 10 nanómetros backporteados a 14 nanómetros Para portátiles no es lo adecuado Así que mientras a Intel no pula lo suficiente Su poder de fabricación a 10 nanómetros para poder lanzar estos Tiger Lake de 8 núcleos Para portátiles de alto rendimiento Pues Intel tendrá que seguir tirando de los antiguos poderesadores basados en Skylay Que venía utilizando hasta ahora Que ya eran un poco competitivos comparados contra los Ryzen 4000 Imaginaos contra los Ryzen 5000 Los Ryzen 5000 les van a pasar por encima Tanto en rendimiento como en eficiencia energética AMD tiene una oportunidad de oro Porque seguramente Intel no puede lanzar nuevos poderesadores para portátiles Hasta la segunda mitad de año Tienen un montón de meses para vender todo lo que quieran El problema para AMD es el stock ¿Podrán fabricar suficientes procesadores para satisfacer la demanda? De momento estamos viendo que no La mayor parte de sus obleas están yendo a las nuevas consolas Otra buena parte está yendo a los poderes Epic para servidores Y en el mercado doméstico no tienen stock ni de los Ryzen 5000 ni de las RX 6000 Así que salvo que AMD consiga más obleas de TSMC Y puedan aumentar su producción para tener stock de estos procesadores Seguramente nos encontremos en una circunstancia en la que AMD tiene los mejores portátiles del mercado Pero no hay stock Así que se seguirán vendiendo portátiles con procesadores Intel inferiores Pero en stock y que puedes comprar Y hablando de portátiles también hemos tenido un montón de filtraciones respecto a las RTX 3000 de NVIDIA para portátiles Las cuales se anunciarán también en los próximos días El ROG Cephyrus del que acabamos de hablar que montó un Ryzen 9 5900H junto a una RTX 3080 Se ha dejado ver en Gitbench Gracias a esto podemos confirmar las especificaciones de la RTX 3080 para portátiles Esta gráfica cuenta con 6144 CUDA cores a 1,54 GHz Esta gráfica aunque se llama 3080 En realidad utiliza el mismo chip que la 3070 Y no es más que una 3070 con el núcleo completo activado Con todos los CUDA cores del silicio funcionando Pero además hay otro cambio interesante Y es que me utilizar 8 GB de memoria GDDR6 Utiliza 16 GB de memoria GDDR6 El doble de memoria Su rendimiento en Gitbench es prácticamente idéntico al de la RTX 3070 de sobremesa Y un 30% inferior al de la RTX 3080 de sobremesa Lo cual no está del todo mal Porque yo probé una RTX 2080 Mobile para portátiles Y era terrible, rendía como una 2060 de sobremesa Esta generación las gráficas de portátiles parece que van a ser un poco más decentes Algo llamativo teniendo en cuenta que precisamente esta generación Nvidia ha subido mucho el consumo de las gráficas Si lo pensamos, esta gráfica al final rinde como una 2080 Ti Es un rendimiento buenísimo para un portátil En Gitbench también hemos podido ver a la RTX 3070 Mobile Esta gráfica cuenta con 5120 CUDA cores Un núcleo intermedio entre la 3060 Ti y la 3070 de sobremesa Como ambas gráficas de sobremesa cuenta con 8 GB de memoria GDDR6 Esta gráfica en Gitbench ha marcado un rendimiento Que se encuentra entre una 2080 y una 2080 Super Es decir, que la 3070 para portátiles Rendiría parecido a la 3060 Ti para sobremesa Por debajo de estas dos tendremos a la RTX 3060 Mobile Que contará con 3072 CUDA cores 1800 menos que la 3060 Ti de sobremesa Es decir, una gráfica ya estaría varios peldaños por debajo de las anteriores que hemos hablado Y vendría con 6 GB de memoria RAM Esta gráfica ya estará enfocada a portátiles de gama media Y de momento no la hemos visto en benchmarks Seguramente porque se lanzará unas semanas después de los modelos de gama alta Respecto a los precios, un fabricante holandés ya los ha listado en su página web Y si estos son los precios a los que salen todos los modelos Van a ser precios altísimos Los modelos con una 3060 parten desde los 1700€ Con una 3070 desde los 2000€ Y con una 3080 desde los 2600€ Un subidón de precios brutal respecto a los portátiles actuales Así que espero que esta sea una marca que mete mucho sobre precio Y los modelos de marcas como MSI, Gigabyte y TASUS se hagan más baratos Pero realmente viendo la escasez de chips que tenemos ahora mismo Tanto en procesadores como en gráficas No hay realmente muchos incentivos en que estos portátiles sean baratos Si Invidia ya está vendiendo todo lo chip que fabrica AMD lo mismo, Intel lo mismo Pueden pedir lo que quieran por ellos Y van a seguir vendiendo todo lo que fabrican Así que es posible que el lanzamiento, los portátiles con estos nuevos procesadores y gráficas Sean bastante caros En sobremesa también tenemos noticias La semana pasada ASUS filtraba sin querer que existía la RTX 3080 Ti y la RTX 3060 Y que ambas seguramente se lanzarían de forma inminente Esta semana Gigabyte nos lo ha reconfirmado Varios modelos de futuras gráficas han pasado a la certificación ECC Y entre ellas podemos ver la RTX 3080 Ti con 20 GB de memoria Recordemos que esta gráfica incluirá un núcleo muy similar al de la 3090 Pero la misma configuración de memoria que la 3080 Salvo que incluirá el doble de memoria Vamos, el núcleo de la 3090 con el ancho de banda de la 3080 Y también ha aparecido por ahí la RTX 3060 de 12 GB de memoria Modelo que también ha aparecido en documentos de Lenovo Así que ya tenemos confirmado por tres marcas diferentes Que la RTX 3060 con 12 GB de memoria existe Tendremos dos modelos, uno con 6 y otro con 12 GB Además, en los documentos de Lenovo aparecen dos gráficas más La 3050 Ti con 6 GB de memoria Y la 3050 con 4 GB de memoria Esta última yo creo que estará enfocada a eSports y poco más Porque con 4 GB de memoria ya no te dan muchos juegos A no ser que te pongas en modo low spec gamer y empieces a bajar todo al mínimo 4 GB de memoria en AAA moderno se quedan muy 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 justos Y en algunos es que ni sirven ya Por ejemplo, esta semana he visto benchmark del Assassin's Creed Valhalla Y la 1060 de 3 GB y la 5500 XT de 4 GB se arrastran La 1060 de 3 GB rinde menos de la mitad que la 1060 de 6 GB A no ser que quieras jugar con todo al mínimo 4 GB para una gráfica moderna no son suficientes Así que esa gráfica servirá para jugar al League of Legends Al CSGO y ese tipo de cosas, pero no más Y bueno, con la 3080 de portátiles utilizando 16 GB de memoria La 3060 con 12 GB de memoria Más que la 3070 y la 3080 Evidentemente han vuelto a resurgir los rumores de la 3080 Super y la 3070 Super En este caso estos rumores han resurgido de parte de Copite 7 Kimi Probablemente el filtrador más fiable que tenemos Y yo creo que el lanzamiento de estos modelos es inminente No sé si los llamarán 3080 Super, 3080 Ti o de alguna otra manera Pero si va a salir la 3060 con 12 GB de memoria Evidentemente vamos a tener una 3080 con 20 GB y una 3070 con 16 GB Modelos con el doble de capacidad Además sin ningún Micron los chips de memoria GDDR6X de 2 GB deberían estar al llegar Dijeron que a principios de este año Así que NVIDIA ni siquiera tendría que duplicar el número de chips para meter más memoria Sino que tendría que cambiar los chips de UQI que utiliza por los nuevos chips de 2 GB Yo estoy segurísimo que estos modelos van a salir y que no van a tardar demasiado Mi apuesta es que saldrán más o menos hacia marzo a la venta Aprovechando que también saldrá al mercado la nueva generación de procesadores Intel Y hablando de todavía más adelante La semana pasada conocíamos que la arquitectura Hooper de NVIDIA se retrasaba La arquitectura Hooper va a ser un diseño multichip Múltiples gráficas pequeñitas se unirán para crear una gráfica más grande Algo parecida a los procesadores Ryzen o las gráficas Pontevecchio de Intel Para cubrir este retraso llegaría la arquitectura Ada Lovelace Que sería un diseño monolítico como las gráficas actuales Y que sería una especie de intermedio entre la arquitectura Ampere y la arquitectura Hooper Ada Lovelace utilizaría un proceso de fabricación a 5 nanómetros Esta semana, gracias a Copite 7 Kimi El cual fue capaz de filtrar las especificaciones de las gráficas Ampere Un año antes de que NVIDIA se anunciase Sabemos que NVIDIA estaría desarrollando un chip basado en la arquitectura Ada Con 18.432 CUDA cores Es decir, casi el doble de CUDA cores que el chip GA-102 que monta la 3090 Un 76% más Tiene toda la pinta de que Ada va a ser una arquitectura muy similar a Ampere Pero gracias a pasar de utilizar los 8 nanómetros de Samsung Que en realidad son más bien unos 10 nanómetros mejorados A utilizar un proceso de fabricación puntero a 5 nanómetros Les permitiría duplicar casi el número de núcleos El chip se volvería mucho más pequeño Así que en el mismo espacio les entrarían casi el doble de núcleos Y Ada Lovelace sería eso Un Ampere súper dopado con una burrada de núcleos La cosa es que si la 3080 y la 3090 ya tienen problemas de escalado Hemos visto los benchmark que solo a 4K se les saca todo el rendimiento de estas gráficas Porque tienen demasiados núcleos y no se pueden saturar todos ellos Jugando a 1080p e incluso en algunos casos a 1440p Este chip AD-102 con casi el doble de núcleos Pues va a tener problemas de escalado muy serios A no ser que NVIDIA se saque algo bajo la manga Poner a trabajar casi 20.000 núcleos es algo bastante complicado Por cierto, a una frecuencia base de 1,8 GHz Este chip tendría una potencia de cómputo de 66 Teraflops Pero si es capaz de alcanzar 2,1 GHz como las gráficas actuales de NVIDIA Estaríamos hablando de casi 80 Teraflops de potencia Muy cerca de esa barrera de los 100 Teraflops La 1080 Ti daba poco más de 10 Teraflops En un periodo muy corto de tiempo pasaríamos a multiplicar por 10 la potencia de cómputo En el mundo de los procesadores desde hace ya bastante tiempo vamos a paso tortuga A saltos muy pequeñitos cada año Pero en gráfica seguimos a toda máquina Y ya para terminar este noticiario respecto a AMD Hemos tenido un par de patentes bastante interesantes esta semana La primera está relacionada con diseños de GPUs de chiplets Intel está trabajando en ello De hecho ya ha anunciado su gráfica Pontevecchio basada en chiplets NVIDIA sabemos que está trabajando en ello con Hooper Y evidentemente AMD está trabajando en ello también De hecho AMD ha sido pionera en diseños de chiplets en procesadores Así que con razón de más están trabajando en llevar esto también a tarjetas gráficas De hecho en RDNA 2 ya tenemos algunas características que parecen enfocadas a un futuro diseño de chiplets Como la memoria cache gigante Y esta patente prueba que AMD está trabajando en ello Y que puede que con RDNA 3 empecemos a ver los primeros diseños de chiplets de AMD en tarjetas gráficas Otra patente muy interesante estará relacionada con las FPGAs Hablan de hardware programable dentro de los núcleos de las tarjetas gráficas Los núcleos de las gráficas en vez de ser un hardware fijo Serían una especie de híbrido entre un hardware fijo y una FPGA Podríamos programar parte de ese núcleo Alguna vez lo he explicado pero si alguien no estuvo atento Una FPGA es básicamente un chip programable Es una matriz de transistores que tú puedes programar para que se convierta en el circuito que quieras Esto permitiría a los núcleos de la tarjeta gráfica transformarse en función de la tarea que van a ejecutar Si van a ejecutar por ejemplo Ray Tracing Podrían transformarse en un núcleo especializado en Ray Tracing Si ibas a renderizar vídeo podrían transformarse en hardware especializado para codificación y decodificación de vídeo Una cosa muy interesante y bastante llamativa Pero bueno esto es una patente y AMD no tiene por qué usarla ni tiene que estar desarrollando nada de esto Esto puede ser un proyecto que ha hecho alguien por ahí y por si acaso lo patentan Porque estas compañías lo patentan absolutamente todo Cualquier cosa que se les ocurre ¡Bum! patente por si acaso Pero bueno AMD está súper metida en el mundo de las FPGAs De hecho han comprado a la compañía Xilinx líder en FPGAs Así que seguramente veamos cosillas con estos temas Quizá no lleguen al mercado doméstico Quizá no llegue a las gráficas para gaming o a los poderesadores domésticos Pero 100% seguro que veremos cosas de estas Y veremos poderesadores unidos a una FPGA Gráficas unidas a una FPGA Y cosas por el estilo De hecho ya existen prototipos de algunas otras compañías Y bueno con esto terminamos el noticiario de esta semana Ya sabéis si queréis estar al tanto de las últimas novedades Suscribíos al canal y si ya lo estáis activa las notificaciones Hasta el próximo vídeo Adiós